Esta modesta, sabe el toco, es un poquito, no pierdas tiempo Cúcala, 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 cúcala que ya sale Cúcala, 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 cúcala que se hace Cúcala, 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 cúcala que ya sale Cúcala, 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 cúcala que se hace Esta modesta, es un torrento, sabe de todo, no pierdas tiempo Cúcala, 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 ella sabe bailar Cúcala, 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 tiene un movimiento de cadera que me va a matar Cúcala, 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 cúcala que cúcala que cúcala que cúcala cumbrita Cúcala, 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 yo tengo lo que necesitar y no te lo voy a dar Cúcala, 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 oye Morelita, a mí me gusta Cúcala, 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 tiene un movimiento, mira y tiene santuco Cúcala, 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 cúcala que cúcala que cúcala que cúcala Cúcala, 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 que bueno que baila, ella, ella baila pa' gozar Cúcala, 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 esta noche yo te canto como la eterna Cúcala, 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 muchacha linda pa' que tú muevas las piernas Cúcala, 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 celebrando los diez aniversarios Cúcala, 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 vamos, 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 vamos Oye, eso está por allá Cúcala, 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 ay, que bien bonita Cúcala, 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 me gusta cómo mueven la cinturita Cúcala, cúcala, ay, viene, va, 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 va La rica palita, cúcala, cúcala, ay, que te llevo yé conmigo pa' mi casita Cúcala, 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 para que goce goza buena de venta Cúcala, 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 cuéntate que yo vengo de Venezuela, mamá Escuchando que te traigo este suite maracaño Cucala, cucala, cucala Ay, que cucala, que cucala, que cucacucala Cucala, cucala, cucala Que cucala, que cucala Cucala, cucala, cucala Oye, Necito, vamos a gozar y el baracha Cucala, cucala, cucala Cucala, que cucala, que cucala, cumbita Cucala, cucala, cucala Ella sabe bailar Me salvaste el recuerdo ¡Vamos! ¡Que ahora avanza! ¡Vamos! ¡Dura, dura! ¡Ey, ella sale! ¡Ey, ella sale! Yo pensaba que venía el mago pa' cantarle ¡Ey, ella sale! ¡Ella se hace, hace, mira la jovita! ¡Ey, ella sale! Como te dije ahorita, lo tengo y no te voy a dar ¡Que se hace! ¡Que se hace! ¡Chris Buccher! ¡Que se hace esa llave pa' cantar! ¡Ey, ella sale! El tipo está gozando con ella y baila y na' más ¡Que se hace! ¡Que se hace! La jovita ¡Ey, ella sale! Si ella sabe que me gusta su cinturita ¿Qué se hace? Pina y naba con sol A su querer como yo ¿Qué ella sabe? Que lo traigo más que goce Sabroso a mi mando ¿Qué se hace? Cuando tú quieras, cuando tú quieras Nos vamos gozando ¿Qué ella sabe? Ella sabe de su casa y no me gusta nada ¿Qué se hace? Cuando se hace la guauca Mami ¡Ahí! ¡Sabroso! Esto está caliente De Venezuela, Ricardo Barbosa Como, como, muchísimas gracias